Esto sucedió en Alofoque Radio Show. Un triste final, producido por el mejor DJ Sammy. Él fue el mejor no sé. No sé si hoy va a ser un triste final, pero mientras vida... Continuamos con el contenido de Alofoque Radio, DJ Topo. Te estoy recibiendo con lo nuevo de secreto. ¿Cómo es? Yo me merezco respeto. Espérate, espérate. Ayuda. Espérate. No, no, no. Ayúdame, ya lo apagaste. ¡Lo apagaste! Ahí lo apagaste. Yo no te le apuesto la mano a esto. Ok. Usted sabe que yo siempre ando huyendo. Te acabo, te repito. Dímelo. Topo, te recibí con lo nuevo de secreto. ¿Qué tal? Está bien, pero yo le voy a dar un consejo a secreto. El famoso biberón, que es de lo mío personal. Nació en mi programa. Laura, DJ Topo y Urbano. Gracias por la payola. Ah, por la maternidad eso ahí. Así es, así es. Ha parido mucho talento. Así es, así es. Cuando el artista se muda del barrio, cuando no tiene gente que lo aconseje, es un lío. Creo que en el barrio es que está la mejor escritura, en el barrio de Bucimpira, fulano, mire este coro, pa. Creo que los merengues se hicieron paseo Valga, Ulfrido Valga. El que den bocero, el rapero con su ra, el den bocero con su dembo. Estamos muy equivocados. Por eso es que los extranjeros nos comen los bofios. Por ese pensamiento alcaico y atrasado como persona como tú. Topo, él no tiene derecho a crecer. Colón, porque tú eres presentador de televisión, he hecho disque de embo, disque de alibaba y una vaina, aquí ya va a ver. Pues sí. Pero no me promuevo ni mi mismo programa. Que no te promueve. No. Para que lo sepa. Sí. Disculpado, todo es feo. Sí. Pómale la presentación a Topo y vamos a comenzar con la sesión. Ya la puse. Pósela de nuevo. De nuevo. Sí, viene. Miren qué malo es. Es el momento, el despeluñe con DJ Topo. ¡Aplaudo para Topo! ¡Ale, llenda! Ahora sí. Bienvenido, Guaristiki. Muy buena noche. De lo que es, Guaristiki. Seguridad para DJ Topo, para toda la página. Mira cómo me grano. Señores. El tema de la noche, ¿cuál es Topo? Artistas del dembow que hacen un show pésimo. ¿En vivo? En vivo. ¿Es el tema de la noche? Sí. Artistas del género dembow que hacen un pésimo show en vivo. Que son más malos que el molondrón en vivo. Así es. Yo no sé, porque hay democeros que llevan doble voz, llevan DJ, para doblar la misma canción arriba. Y canta la misma canción arriba. No sé, ¿para qué tanto gasto? Si usted va a doblar su canción, porque para que el doble voz. Haz una pregunta. Yo no sé. Para reforzar la voz. ¿Qué reforzar? Para que respire el artista. Así es. Para una canción. Pero que el doble voz para respire el artista. Y la voz que ellos tienen abajo también, entonces encima de la pista. Yo no soy democero, yo no sé de eso. Señores, el artista que canta dembow puede llevar su pista con un coro montado, pero la voz de él tiene que estar limpia para él cantar en vivo. Por ejemplo, artistas que hacen un show pésimo, que están dando vergüenza en la discoteca. Uno. Chimbala. No, no. El show de Chimbala es muy pésimo. Tengo reporte. Dale con los pies. Tú lo has visto. Chimbala. 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 Señores, como el Super Bowl el domingo Se fue la luz Quisimos imitar lo mismo Porque los buenos imita Entonces Señores Los demboceros tienen Que arreglar su show Están pasando vergüenza Tú lo ves con un aparataje Digo una pista Antes de yo entrar Y cuando él trae El mismo talalá El Chi tiene que cambiar su show ¿Quién? El Chi El que tú dejaste que se quedara en Europa No, no, no El Chi no se quedara El Chi se muere de una gripe Todavía el Chi no se le ha vencido Yo espero en Dios Que el Espíritu Santo Que tú te sientas Que no se ha vencido la visa Todavía el Chi Yo no estoy hablando de ese tema Tú ya no me llevas No me estoy hablando del Chi, señores Me tienen harto con el Chico, pai ¿No se le ha vencido la visa al Chi? ¿A quién le importa esa? No, no Sigue topo Artista Que se le ha hecho Difícil Hacer una gira, señores ¿Cómo así? Un ejemplo Hay artista Que tú lo ves mucho farándula Haciendo muchos anuncios Que hay cuidado Freezer Que yo Washington Pero es difícil Hacer una gira Yo no me entiendo el por qué Por ejemplo Dale Yo quiero que alguien me explique Alguien me diga ¿Por qué mi hermana Mi cachinchana Mi comadre Meli Mel Todavía no ha hecho su primera gira Artística Bueno ¿Eh? Bueno Bueno Nadie Nadie me puede decir Eh Artista que se ha hecho Difícil hacer dos giras O sea Artista Que fueron a USA Y es difícil volver ¿Quién? Por ejemplo El lápiz consciente Hizo una gira A USA Se la ha hecho difícil Volver a USA Bueno ¿Eh? No Porque tú sabes que esa gente Vienen a trabajar su música Para acá No, 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 no Óyeme, 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 óyeme El caso del secreto famoso biberón ¿Cuántas veces has ido a USA? Eh Como 70 Chimbala Como dos veces Como dos veces Mangiao Aunque dicen que miran de edificios Pero ha ido dos veces Pero bueno Mangiao, familia, tú No, man, ya ha ido dos veces A USA Yo me pregunto ¿Por qué al lápiz Se le ha hecho difícil Hacer otra gira A USA La información es que tengo Que hay una petición ¿Tú sabes lo que una petición es? Sí Hace un año Pero no sé Esa gira no se la ha dado El lápiz consciente Pero él ha ido Tomó varias veces Una sola vez No ha ido varias veces Fue con la Top Dólar Sí Fue con 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 esta gente A los Fox Que Dios mío Cuando subieron para el evento Sí Que se quedaron No hable de una fiesta Háblame de gira Tanta fiesta Los YouTube No, no, no Fulano del tal Está en el discoteque New Jersey El Bron No me diga a mí No me habla Vean acá Yo me voy a reiterar esto Porque si ustedes Me quieren contradecir a mí De lo que yo digo Topo sigue Topo ¿Para dónde vamos a seguir? ¿Cuáles más artistas? ¿Eh? ¿Cuáles más artistas? Se le ha hecho difícil Pero dime una cosa ¿Por qué tú no seguiste ahorita Con el tema De que Los artistas que son malos En vivo Y me viniste a hablar de gira Pembullame Ustedes tengo que Que volar Si él le apagó un duda Como 10 minutos Y el tiempo se lo cayendo ¿Qué tengo que yo haga? Ustedes tengo que No es que yo me puedo concentrar Y me voy a decir algo Y me voy a atrever ¿Y qué bajo que hay En esta cabina? ¿Qué es lo que está pasando? Señores No te hagas Topo 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 Entiende tú Topo Como Como son Dos céneros distintos El Dembow y el Rap Sí ¿Quiénes tú crees Que son mejores en vivo? ¿Los raperos O los Demboceros? Los raperos Se roban A los Demboceros En show Señores Es verdad Un ejemplo El show del Rapi Consciente Un show muy duro Muy duro Ahora hay un Dembocero Que tiene Yo creo El mejor en show en vivo Es el secreto El famoso biberón ¿Tú crees? Sí En vivo Yo te voy a decir algo Delphi y la Delphi 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 Y Don Miguel Sí Yo nunca Yo nunca he ido A un show Una estrella Una estrella Una super estrella En vivo Nunca en mi vida El primero con Cassandra ¿Tú no lo has visto Un show en vivo? ¿Tú sabes algo? ¿Tú sabes algo? Willow de New No sirve en vivo No he tenido la oportunidad Yo fui Y me hizo gasto un dinero Él ¿Te hizo gasto un dinero ¿Dónde? En una discoteca De la Venezuela Pago unos cuartos Creo Le hago un llamado A los artistas Que tienen nombre Que hay que ayudar A los artistas De la vieja escuela Señores Mira el pobre Ale X ¿Tú sabes? La inversión que han hecho En Ale X ¿Pero es quién? Ale X Se le ha hecho difícil Penetrar En el movimiento Señores ¿Cuántos discos Pegados a Ale X? Pues sí Se le ha hecho difícil Pegar un tema Ale X Entonces Yo le hago un llamado A los artistas Que tienen nombre Señores Vamos a ayudar Los artistas Que tienen nombre Que tienen su nombre Un ejemplo Hay que hacer featuring Con esa gente Claro La artista que tiene nombre Un ejemplo Lápiz Consciente Tiene un nombre Que no tiene nombre ¿Cómo no busca Su música en YouTube? Es difícil Es difícil ¿Tú sabías eso? Tú pones DJ Top En YouTube Aparecen mil videos míos Ay hombre Tú pones Un ejemplo Ale X Y tú tienes que poner Mucho apellido Ale X Durante Sale el día de X Ale X El bachatero Que tú no eres ese Estoy jugando Un Ale X El de vocero El rapero Ah para Ale X Cuidado ¿Me doy a entender? No Ale X Es ra neto Pero se le ha hecho difícil Penetrar ¿Eh? Gustarle al público Ok Ahí está mi hermano Que guarda un respeto Para él Mi hermano Y togami Hay que ayudar Y togami Lápiz Consciente Puede hacer un featuring Con Y togami Hacer colaboraciones Con esa gente Que fueron Que tienen un nombre Pero cuando a eso No había YouTube Pero ¿Cómo así? Que tienen un nombre Topo Pero ven acá Mi hermano Y DJ Boyo Con el mano Ay hombre Pero Boyo tiene más show Que cualquier de los voceros De estos Sí 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 En vivo DJ Boyo Tiene más show Bacano Porque crees que tiene El 10 de más pegado Y sofocado Pero la gente goza Con DJ Boyo Es más Yo voy más lejos DJ Boyo tiene más show En Tarima Que Chimbala No Vamos No Vamos ¿Cómo así? ¿Cómo así? Tiene más show DJ Boyo Que Chimbala ¿Cómo así? Porque hay artistas Que se descuidan Señores Porque están pegados No Hay artistas que van con una gorra Hasta los dientes Y además tú lo ves Y se van No hacen un show Hay artistas Que de que llegan a la discoteca Hablo de los emboceros Solicitan Y el whisky está ahí Y la vaina Tira el uno, el dos Y el tres y el cuatro Ya tú sabes Entonces ese show Le va haciendo daño Mientras tanto Cuando me va pasando el tiempo Le hace daño Entonces vamos a dar un mensaje A este hombre en vocero Que si usted va a pagar Un contraboz Que se lo gane Que se lo gane Que rapera arriba de la pista No es que se doble el mismo Porque mejor no lo lleve Y déjalo de lujo ahí Confusivo pero Son buenos Son buenos De la gente de Oji Santos Pero no sé qué pasó ahí Porque Confusivo Pero tienen una pegada Muy grande Para mí No sé qué pasó Hay de en vocero Que se meten Con mujeres que son sucias Mujeres brujas Mujeres que le hacen un trabajo Que nunca suenan Pasa eso también Gente que tiene mala suerte Que se enamoran en barrio Y hay mujeres que le hacen Maldad Le hacen hechicería Que ni su mamá lo escucha Y no será eso Lo que le pasó a Alfa Ayer en Nueva York Enrique Slavos El Alfa va por Europa Ah que Que venga aquí Para que tú veas Que lo veas yo A buscar al aeropuerto Con un machete Por abusador El Alfa me llamó Y me dijo que está aquí El día 5 Bien Es un bandido El Alfa Aplauso para el Alfa El Alfa El día 5 Que aplauso Mi aplauso A ese bandido Topo Talento dominicano Que está pegado Atrás de una chapa Atrás de una chapa Un trabajo Yo dije Que a los de en vocero Señores A los de en vocero Topo ¿Cuánto te traes No pero vamos a hablar Yo soy guapo Me la juego Dale Dale Cuando yo vine a emigración En el aeropuerto José Francisco Piña Gómez Que la gente dice Las Américas Pero José Francisco ¿Cuánto traiste? Me dijeron ¿Cuánto traiste? Yo le dije Por ahí lo dice En el papel Me dice Un millón punto cinco Yo le dije No 130 euros ¿Cuánto son 130 euros Dominicano? Siete mil y pico de pesos Siete mil y pico de pesos Tú duraste tres veces En Europa Y trajiste siete mil y pico de pesos Yo lo que sé Que traje ocho mil pesos Dominicano ¿Y dónde están? Que metí al medio A todo el mundo en Europa Le decía a la gente Entonces me metí ahí Hasta que yo cambie Señores Y DJ Maggi Y DJ Maggi Señores Es amigo de Topo Mañana tendremos una exclusiva Con DJ Maggi Desde Europa En donde va a responder La denuncia de Topo De que compraba vuelo Con tarjeta a robar ¿Cómo? ¿Cómo? Yo le doy un consejo A DJ Maggi Este género Que nosotros te basqueábamos Nosotros para los cigarros Ya porque tú nunca tenías Maggi Maggi ¿Y qué es loco? Oye Maggi Tú los chelitos Para este 130 Porque te lo jugaste Esto en máquina Traga moneda En alemán Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Yo jugaba Es verdad Yo jugaba Oye la última Oye lo que le anda diciendo Oye lo que él dice Él me habla Él dice que era un trío De un trío Él dice Él habló de un trío Es verdad Es verdad De un trío Él habló Es verdad Es verdad Es así lo que él dice Sobre que el DJ Topo Hice un trío Es verdad Yo digo Es verdad Yo le pido excusa A mi público Ese día yo estaba borracho Su hermana Tú sabes Y él le hago Durmío Conmigo Hice un trío Hice un trío